¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Yolanda Álvarez. Hoy voy a hacer unas calabacitas rellenas de queso con jamón. Es queso panela y jamón de puerco. Y los voy a acompañar con unos filetes de tilapia empanizados, enharinados mejor dicho, porque voy a usar harina para empanizarlos. Y aquí tengo ya el agua hirviendo y ya le puse sal, sal al gusto, para coser mis calabacitas. Las voy a dejar cociendo por un minutito nada más, para poderlas rellenar y se presten para dorarlas en el aceite, mapearlas con el huevo. Nada más un minutito las dejo para que suavicen. Después de un minutito las voy a sacar y las voy a poner aquí a escurrir. Aquí ya tengo las calabacitas rellenas, son zucchini, las partí a la mitad y las hice en rebanadas largas. Y le puse una rebanada de queso y otra de jamón y lo que tiene encima le despolvoreé pimienta molida y ajo molido. Por los dos lados, por arriba y por abajo. Y aquí tengo seis huevos para capearlos. Aquí tengo ya las seis claras de los seis huevos. Cuando las claras ya están así, bien, bien espesas, le voy a agregar las yemas. Y aquí tengo la harina lista para enharinarlos. Y aquí tengo ya la cazuela con el aceite para que se vaya calentando. Y aquí tengo ya la cazuela con el aceite para que se vaya calentando. Y ya estuvo el huevo. Miren, así ya está. Ahorita voy a empezar a empanizar las calabacitas. Miren, aquí ya puse una. ya la volteé es que no puedo hacer con una mano verdad por eso tengo que agarrar una pausa para poder hacer las cosas y miren ahí está ya nada más que se coza por el otro lado y la saco y así voy a seguir con todas hasta terminar y aquí tengo ya donde las voy a escurrir y así voy a seguir con todas así quedaron las calabacitas miren y le puse siempre 12 huevos agregué 6 huevos más porque los huevitos estaban muy chiquitos y no me ajustó para todos tuve que agregar 6 más usé 12 huevos para 10 calabacitas ahorita sigo con el pescado para la tilapia voy a usar el sazonador de pescado del chef Merito es a su gusto como quieran ponerle de sazonador yo nada más le voy a poner el puro sazonador este no le voy a agregar nada más más de que la harina lo voy a enharinar así o ¡Gracias! Voy a hacer un arroz blanco de mantequilla Ya tengo la cazuela previamente caliente Le voy a agregar media barrita de mantequilla De esta Y voy a hacer un trastecito de estos de arroz Y le voy a poner dos de agua Y tengo media taza de zanahorias, elote y chicharitos Como quiero el arroz blanco Le voy a agregar ya la verdura Porque no lo quiero que se me dore Lo quiero blanco Es arroz blanco de mantequilla con verduras No lo quiero si se me dores Bueno y voy a agregar las manos Unos arroz blanco de mantequilla Pero no lo quiero que se me dores Quiero el arroz blanco de mantequilla Y le voy a agregar dos dientes de ajo que le molí con un pedacito de cebolla. Y aquí ya tengo el agua hirviendo para agregarle al arroz. Nada más le pongo el sazonador de pollo y lo dejo entre 25 a media hora. Le voy a poner esta cucharadita de sazonador de pollo y lo voy a probar. No le voy a poner ahorita mucha hasta que lo pruebe porque como tiene mantequilla no quiero que se me vaya a hacer salado. Con eso que tiene lo voy a probar. Si le hace falta le pongo más. Ya no necesito más sal con lo que le puse quedó bien. Y le agregué nada más seis varitas de cilantro. Se las piqué. Y es todo lo que tiene. Chicharito, zanahoria, elote y seis varitas de cilantro. Una barrita de mantequilla sazonador. Consomé de pollo. Y fue todo. Lo voy a tapar. Y como ya van unos tres a cuatro minutos, le voy a dejar unos 20 más. Voy a hacer una salsita de aguacate. Aquí tengo un aguacate. Lo piqué en cuadritos. Dos jalapeños verdes. Un rollito de cilantro. Así mira. Así. Una taza de agua. Le puse sal al gusto. Un... El jugo de un limón. Y una tacita... Una copita. La copita de... De la tapaderita de vinagre. De vinagre blanco. Lo que es la tapaderita. Y voy a hacer salsita de aguacate. Ya estuvo la salsita de aguacate. Le puse el huesito del aguacate. Pues... Que para que no se ponga aprieto muy rápido. Pero pues para lo que va a durar. Aquí está. Ya quedó. Muy rica de sal. Y de picocita. Y sigo en la dorada. Aquí tengo una tilapia. Porque la primera que doré. Pues esa voló. Y ahora aquí estoy haciendo otra. Para comérmela calientita. Y el arroz. Ya estuvo. Miren. Así quedó. Ahora va a servir. ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora a comer, después de un buen rato metida en la cocina, es hora de comer, así quedó el platillo, miren. La, la zucchini, la calabacita, con su quesito, su jamón y la calabacita, miren, y el pescado, la tilapia, es tilapia, miren, ahí están, bueno, pues esta fue mi comida de hoy, espero y les haya gustado, y que cuando lo hagan, lo aprovechen y disfruten su platillo, así como yo lo voy a hacer. Bueno chicos y chicas, espero que compartan el video, si les gustó, pónganle like y si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal Cocinando con Yolanda Álvarez, para que vean más videos como éste, suscríbanse, bueno, a comer... ¡Mmm! Quedó riquísimo, el filete. ¡Mmm! Delicioso, ¡Mmm! Bueno, pues muchísimas gracias, eh, quedó muy rico esto. Hasta luego. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!